Fans furiosos por la salida de Hechicero de la historia de All Elite Wrestling contra el Consejo Mundial de Lucha Libre. La gente se pregunta por qué no está Hechicero y por qué si está Blue Panther. Ese es el tema de conversación que en este momento nos está impactando y bueno, realmente hay mucha gente que lo está digiriendo de manera asertiva, que definitivamente entiende el contexto, pero que aún así preguntan por qué está Último Guerrero y por qué no estuvo Hechicero. Realmente esta es una percepción generalizada. Hay quienes sí he visto que mencionan que si hubiera estado Hechicero, eclipsa totalmente esta rivalidad, este sueño, esta petición del Pantera americano, como yo le llamo a Bryan Danielson, justamente por el contexto de toda esta historia. Esto escala a algo real, esto escala a fanatismo, pero no de un consumidor como nosotros, sino de el luchador profesional que aceptó a venir a México, quizá con ciertos acuerdos que nunca vamos a poder conocer, pero que hacen posible que luchadores de este calibre visiten el homenaje a dos leyendas y que esta historia tenga una conclusión, una pausa, una evolución en cuanto a esta guerra de empresas que inició con el Consejo Mundial de Lucha Libre invadiendo All Elite Wrestling. ¿Por qué no este Hechicero? Realmente de aquí hasta el 29 de Marzo podemos tener información todavía. Si quizá el alquimista de Ring estará en otra función fuera de México, se sabe que él estará muy activo dentro del terreno independiente fuera de nuestro país, pero incluso quizá hasta puede estar narrando lo que es esta lucha de All Elite Wrestling contra el Blackpool Combat Club, representando a lo que es la empresa de Tony Khan. Esto está generando debate, esto está generando discusión. En Estados Unidos creo que están aceptando un poquito más esto, debido a que al final del día, supongamos que lo que estamos viviendo en este momento, la guerra de empresas, la extranjera contra la mexicana, solamente la vamos a poder vivir una vez. Ya fue el tiempo de Hechicero, yo sé que puede demostrar mucho, pero mucho más de su técnica, de su calidad como luchador, pero supongamos que en este papel habrá una pausa en esta historia después del homenaje a dos leyendas, que eso creo que se ve muy lejano. Creo que la gente está tan hypeada y creo que las palabras de Tony Khan son tan contundentes que tenemos que aceptar que esto no va a parar, por lo menos de cara al aniversario y quizá después baje lo que es un poquito todo este ímpetu. Pero las declaraciones oficiales de Tony Khan es que todo lo que se necesite hacer y todo lo que se tenga que estar involucrado al Consejo Mundial de Lucha Libre, lo estará. Realmente todavía hay un misterio que se tiene que resolver y que quizá poco a poco el Consejo Mundial de Lucha Libre dé una respuesta. La respuesta más fácil, más lógica, es que tienen que estar representantes muy fuertes del Consejo Mundial de Lucha Libre en esta guerra de empresa. Y de hecho, el Blackpool Combat Club tiene un integrante que es el eslabón débil y que ya nos vislumbra lo que podría ser un muy buen resultado. Pero el cómo lo vivamos será otra historia. De hecho, como un dato curioso, es el primer luchador de All Elite Wrestling que inició esta guerra no oficial cuando todavía no era ni siquiera una asociación, ni siquiera una colaboración. Esto en el año 2022 en el Best of Super Junior 29, donde se enfrentó a Titán. Ahí, ese fue un antecedente de una guerra de empresa que realmente nos pasó por directamente los ojos y no lo vimos. Pero también esto hace ver que todo se va a enfocar particularmente en ciertos nombres. El tema de Último Guerrero, yo sé que mucha gente ahora saca lo que es su opinión vomitiva del por qué sí o por qué no tendría que estar. Lo que es un hecho es que Último Guerrero apenas es parte de esta historia. Y si bien pudieron haber otros elementos, la realidad es que el calibre que está demostrando el Consejo Mundial de Lucha Libre en cuanto a nombres es superior incluso. Por un muy ligero porcentaje, a el Blackpool Combat Club se ve un aspecto de flaqueza por parte de los extranjeros, pero que también demuestra que por más que quieras darle todo al consumidor, por más que quieras otorgarle en bandeja de plata, en bandeja de oro y en cualquier tipo de bandeja fan service, siempre va a haber detractores. Y estos son propiamente consumidores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los fans están molestos y quizá poco a poco lo vayan entendiendo mejor conforme se vaya acercando a la fecha. Porque ya se soltó la bomba. El homenaje a dos leyendas con estos poderosos nombres ya están totalmente públicos. ¿Cómo van a continuar la historia? Cuando regresa el Consejo Mundial de Lucha Libre a All Elite Wrestling, que es lo más factible que suceda, ver a Moxley, Danielson y Castagnoli antes en la Arena México es complejo que intercambio de palabras entre Blue Panther y Bryan Danielson hagan que se antoje más esta lucha y ya entre en Fórmula Último Guerrero porque en este momento recordemos que está en la fantástica manía. Por lo que bueno, ese es un tema que sin duda estará en redes sociales, estará demasiado activo. Hay otro aspecto que debemos de mencionar en este instante y es el aspecto de la polémica con la lucha femenil. Los fans americanos no están todavía aceptando lo que está sucediendo en el sentido del encuentro donde Willow estará junto a Tessa Blanchard para estarse enfrentando a Stephanie Bacher, lo que será lluvia y Celsius. Este tema es un tema totalmente relacionado a wrestling. está siempre hilado con publicaciones en Twitter y hasta en Reddit pero es importante sacar a colación porque esto apenas se anunció ya tiene destellos de gente que está en contra que las hayan programado juntas. ¿Cuál es el contexto? Te lo voy a resumir demasiado breve. Hay comentarios sobre ciertas actitudes de Tessa Blanchard que incluso involucradas en esa situación ya pasaron página públicamente. comentarios no favorables de Tessa Blanchard en vestidores directamente a una luchadora en cuestión que fue Black Rose, la rosa negra y que ese tema de conversación se activó en 2020 donde hasta el que era su esposo en ese momento tuvo que dar alguna declaración. Fuera de eso, es el único tema por el cual en este instante hay una polémica desde el sector extranjero en ciertas redes sociales. Willow Nightingale junto a Tessa Blanchard y lo que es la Catalina se estarán enfrentando a las infernales por una parte y lo que es esta dupla que son las actuales campeonas de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre y aunque las involucradas están conscientes de todo esto totalmente la luchadora extranjera que va a venir de All Elite Wrestling y que estará haciendo su debut representando a esta empresa que la vemos sumamente feliz y nos contagia con lo que es su energía que de por sí ya transmite en sus luchas. Parece que a los usuarios extranjeros esto no les queda muy claro y están haciendo una polémica donde aquí por lo menos en México no existe. Pero bueno, ese es el eco de homenaje a dos leyendas donde definitivamente tenemos que entender que si llegan a lo que es ese nivel de disfunción y ese mercado entendemos que definitivamente son cosas que pueden pasar. ¿Dónde vas a poder ver homenaje a dos leyendas? La única manera que la vas a poder ver en vivo es a través de la membresía Fan Leyenda pagando 700 pesos mexicanos por un mes aunque sea para poder disfrutar de este homenaje a dos leyendas los boletos ya se agotaron en la arena rondaban entre los 122 pesos mexicanos y los 1450 aproximadamente los que son los boletos principales de las primeras filas ya volaron por lo que si tú estás por allá donde la arena México está presente y quieres ver esta invasión todavía tienes oportunidad pero ya en una zona mucho más lejana esta es otra cuestión que está debatiéndose fuertemente de cómo quieren consumir muchos este homenaje a dos leyendas pero pareciera ser que no están dispuestos a adquirir esa membresía que bueno para muchos está alejado de lo que es su economía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!